hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría a pablo lavallén antiindependiente del valle por la vuelta semifinal copa sudamericana 2022 con case en el arco ramos tenemos tier galeano y perez guedes en la primera línea en el medio campo arrancaría orzán más arriba reina arias iberico y quevedo y en el ataque estaría solo bernardo cuesta por su lado el equipo del técnico martín anselmi comenzaría con ramírez en el arco chávez segovia shunke caravajal y fernández conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría para velli pellirano y angulo y en el ataque tendríamos a zornosa y días cabe resaltar que este partido se jugará el 7 de septiembre a las 7 y 30 de la noche horario de perú y ecuador recordemos que en el partido de ida independiente del valle ganó 3 a 0 a melgar si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo